Frente a este accionar delictivo que se registró durante la noche anterior en el sector del Retiro, las autoridades adelantan investigaciones pertinentes para lograr la ubicación de quienes serían los autores de este hecho. En las horas de la noche se presenta una persona lesionada por arma de fuego donde es conducida al centro asistencial de Ocaña. Dentro de las mismas circunstancias pues estamos desplegando las actividades operacionales por parte del personal de la Policía Nacional, personal del Ejército, con el fin de que se lleve a cabo a los responsables de esta situación. Lo que se visualiza es la parte investigativa, es de que hubo un roce entre este individuo que le comete o le dispara con el arma de fuego. Dentro de las circunstancias pues la Policía Nacional da una recompensa de hasta de 20 millones, pues con el fin de que nos suministre información que se lleve a cabo al paradero de estos sujetos y poder dar captura de los mismos. Hasta el momento la Policía Judicial recopila la información para ir tras la búsqueda de los delincuentes que le propinaron el impacto con arma de fuego a Cristian Andrés causándole la muerte. Está recolectando las informaciones precisamente por parte de Policía Judicial, esto pues ya queda a la unidad investigativa y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para que se pueda llevar a cabo la responsabilidad de los hechos. Inicialmente nos manifiestan que fueron dos personas de género masculino que se movilizaban en una motocicleta color gris, esa es la parte preliminar de lo que se recoleccionó la información. Asimismo, las autoridades piden a la comunidad alertar a la policía ante cualquier actitud sospechosa de personas extrañas para evitar que se sigan registrando hechos como este en el municipio. Invitamos no a la cultura de la ilegalidad ni a esa situación, sino que más bien a las personas que efectivamente se están movilizando en una motocicleta y que dentro de eso pues porten los documentos y no solamente eso, sino que esté conduciendo dentro del municipio y que también coayude a la información de la Policía Nacional en el momento que requieran la atención y poder atender con prontitud aquel requerimiento de pronto de aquellas personas que se consideran sospechosas dentro de las calles del municipio. Se está a la espera de una pronta reacción por parte de la Policía Nacional para lograr combatir la inseguridad que azota el municipio y la ubicación y la captura de los responsables de la muerte de Cristian Andrés Angarita, a quien dos delincuentes en motocicleta le arrebataron la vida.